¿Quieres meter unos centros de miedo? Hola amigos, bienvenidos a Zona de Entrenamiento y en este caso veremos cómo mandar unos centros de miedo en el FIFA World Cup 2014 y esto no está tan sencillo, me llegó un tiempo agarrarle la medida a esto lo primero que tenemos que hacer es posicionar a nuestro centrador en diagonal ligeramente en diagonales a la portería después ubicamos a nuestro delantero y ahí es donde dirigimos el stick presionamos el LB y con este presionado mandamos el centro calculando la fuerza vean, pum, cómiga la pelota Cristiano Ronaldo y remata solito y en una gran posición y con ventaja para él aquí vemos otro ejemplo, igual posicionamos al centrador en diagonal es súper importante, dirigimos el stick al delantero mantenemos nuestro LB presionado y nuestro centro lo mandamos calculando la fuerza esto nos va a dar justamente la potencia que se necesita para lograr unos goles increíbles realmente es una técnica muy buena y la cual me ha dado muy buenos resultados y definitivamente es una gran opción cuando estamos solos ya perfeccionando esta técnica podemos hacer esto aquí improvisé totalmente, me volví loco, le mandé un centro a Nani y cayó perfecto entonces, ¿qué necesitamos para hacer los centros de miedo? pues bueno, posicionar en diagonal el centrador esto quiere decir que tenemos que colocar una posición cómoda para que pueda mandar bien la pelota y le llegue correctamente al delantero conocer la posición del rematador conociendo la posición del rematador podemos dirigir nuestro stick hacia él y que la pelota le llegue de una manera increíble y una muy buena posición para poder rematar la pelota a gol esto crea mayor peligro en nuestros centros usando esta técnica van a tener una muy buena precisión a la hora de mandar sus centros y por lo tanto dejar en muy buena ocasión de gol a sus delanteros y obviamente como en todos los buenos cabezazos pues hay que tener buenos rematadores no es lo mismo que te remate Ribery o Clichy o Layun a que te remate, pues no sé, un Cristiano Ronaldo, un jugador alto, un Ibrahimovic que tenga más condiciones para el remate y un brinco poderoso y que pueda colocar bien la pelota pues bueno amigos, eso ha sido todo por este tutorial espero que haya sido de ayuda recuerden por favor suscribirse al canal darle like a este video agregarnos a sus redes sociales y recuerden, yo soy Cerecero y en la Copa del Mundo, rematando de cabeza tirando desde fuera del área FIFA la vida ¡Gracias! ¡Gracias!